Hola, hola, yo soy Misa Pau y como puedes ver esta vez no es un tutorial, pero es que les quiero mostrar todo esto que me acaban de traer, cha cha cha, vean nada más, vean todo, todo esto me lo acaban de traer hace un momentito mi amiga Patty, Patty Subiaur de Yamila Jewels y la verdad es que se los quería mostrar, vean aquí tenemos estas cuentitas, de diferentes colores, por ejemplo estas son como mate y estas ya son más brillositas, están bien bien bonitas, vean y también tenemos estas que son las de Fimo, miren, estos están bien bonitos, creo que son así de diferentes formas bueno, más bien diferentes dibujos, parecen así como pintados a mano, están muy bonitos para unos aretitos, una pulsera, estarían súper bien, vean aquí me trajo unas perlitas también, ya saben que a mí me gusta también trabajar con perla y de estas también yo las uso mucho, estas cadenitas, que ahorita también están muy de moda para, pues sabes que para el celular, para ponerlo en la parte de atrás ya pronto subiremos, bueno voy a subir un video de cómo trabajarla para que se den una idea aquí tengo, bueno ahorita tengo estos que son unos broches así, unos broches de perico súper grandotes, también estos, vean, están muy bonitos de diferentes colores, aquí también tengo estos que son unos dulcecitos de acrílico me gustan, están bien padres, y acá tenemos estas que son así como craqueladas vean, están bien padres, los colores están muy bonitos tenemos azules, estas que ya saben que a mí me encantan, los multicolor rosas, amarillo, verde y como café tenemos estas que, ahorita parecen dulces o mazapanes, pero no, son piedras vean, están bien padres, pueden hacer un collar aquí estos, estos están súper bonitos son unos dijes, estos son un osito astronauta, vean es que no lo quiero sacar porque se me pueden caer estas son unas cuentitas de colores vean, estos son de mis favoritos chachán, sailor moon me encanta, me encanta sailor moon vean, están muy bonitos, son esmaltados están muy padres cesar temis tenemos a luna a serena, bueno, sailor moon totoro, estos no sé quiénes son si saben qué personajes, déjenlo aquí en los comentarios estos son de Sakura, de la caricatura de Sakura otra sailor moon y también tenemos aquí cadenita que nos sirve para algún portacubre este, bocas o uno de los lentes vean nada más de nuevo les platico, esto me lo trajo Patty Subiaur de Yamila Jewels en la descripción les voy a dejar el link para que vayan a ver su página y vean todo, todo el material que ella tiene allá tiene un material súper padre y bastante variado y pues ya, ya la pueden contactar para que les dé más información muchas gracias Patty como ven, pues ahora sí que a poner a trabajar la ardilla y pues a ver qué tanto se me ocurre por cierto, ahí se ve el mantel porque estoy en la cocina de mi casa porque nada más me llegó y la verdad es que me emocioné y no me pude aguantar y pues me puse a grabar videítos historias y demás si quieren ver pues ahora sí que hay los medicamentos ahí si quieren ver pues mis primeras impresiones vayan y chequen en mi Instagram también ahí subí unas historias ahí también puse el link pero pues bueno lo que quería era que vieran todo, todo, todo lo bonito que me acaban de traer pues ahora sí vamos a trabajar bye